¿Qué es la clínica de la clínica de la clínica? Soy Luis Carlos Cicero, soy asesor jurídico de París. El programa de acción por la igualdad y la inclusión social país se fundó en el año 2007 como una de las clínicas de derecho de interés público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes. Teniendo en cuenta que por esa época se estaba terminando de negociar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se promovió la ratificación de ese tratado por parte de Colombia. A partir de entonces, País se ha encargado de trabajar en función de la puesta en marcha de los postulados de la Convención en la Informatividad Colombiana en primer lugar, pero también buscando hacer la realidad en la cotidianidad de la sociedad en general. Con el tiempo, País fue incorporando en su trabajo los derechos de personas con otras formas de diversidad, particularmente de género y orientación sexual diversa y de las personas mayores. Además, hoy en día, el trabajo de País tiene un componente muy importante en materia de construcción de paz, pues creemos en la importancia de contribuir desde nuestro conocimiento técnico en la mejor implementación de los acuerdos de paz para que realmente consideren a las poblaciones marginadas en el relato de nuestro conflicto. Los proyectos que llevamos en País se relacionan directamente con la población con la que trabajamos. En relación con las personas mayores, estamos promoviendo la puesta en marcha e implementación de los postulados de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores recientemente ratificada por Colombia y estudiamos y analizamos el impacto que ha tenido la pandemia en el gozo efectivo de los derechos de esta población. En relación con las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, llevamos casos de representación directa a nivel nacional e internacional, particularmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y además, en alianza con otras organizaciones, realizamos proyectos de investigación y apoyamos casos y trabajo diverso sobre estos temas. En relación a los derechos de las personas con discapacidad y el trabajo que hacemos con las organizaciones de y para personas con discapacidad, trabajamos de manera general en la incidencia para el correcto cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia. De manera más específica, trabajamos acompañando la implementación de la Ley 19.96 de 2019 y la Ley de Capacidad Jurídica, con todos los efectos y nexos que tiene en el trabajo con los derechos sexuales y reproductivos, aborto, acceso a la justicia y vida independiente y en la comunidad. Asimismo, trabajamos como Secretaría Técnica de la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención, una plataforma de derechos humanos con más de 50 organizaciones a nivel nacional que en este momento trabajan en el próximo informe alternativo a presentar al Comité de Naciones Unidas para la siguiente evaluación al Estado colombiano, así como un trabajo directo con ONU Mujeres y UNFPA. Por otro lado, trabajamos también en el análisis y revisión de los procesos de desinstitucionalización de personas con discapacidad en Colombia, pasando por un trabajo de análisis e incidencia en los proyectos de cuidado y cuidadoras, involucrando también, por supuesto, el trabajo directo en la garantía del derecho a la educación inclusiva. En PAIS actuamos en cinco escenarios diferentes que cruzan las acciones y proyectos con los cuales trabajamos. Primero, pedagogía en derechos. Segundo, investigación socio-jurídica. Tercero, representación legal y litigio estratégico. Cuarto, acciones de incidencia a nivel nacional e internacional. Quinto, acompañamiento a las organizaciones de sociedad civil y a las entidades estatales en la construcción, seguimiento y cumplimiento de políticas públicas. Todos estos temas los trabajamos desde un enfoque interseccional y a partir de la realidad del conflicto en Colombia y como impacto para la acción y en constante trabajo conjunto con organizaciones aliadas a nivel nacional y regional y entidades del Estado. Mi PAIS para mí ha sido motivación constante, ha sido amor por lo que hago y más que todo ha sido convicción. Para mi PAIS ha sido un lugar de aprendizajes constantes. Para mi PAIS ha sido un lugar donde he aprendido qué es lo que quiero hacer con mi vida. Para mi PAIS ha sido un lugar de crecimiento con personas muy amigables. Bueno, esperamos verlos pronto. Ojalá les haya gustado e interesado lo que hacemos en PAIS. Nos encantaría que hicieran parte de nuestra clínica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!